¡Qué rico! Estamos en McDonald's. ¿Entonces qué? ¿Nuggets y hamburguesa para entre los dos? No, 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 no. Yo no quiero compartir. Yo quiero algo diferente, algo distinto. ¡Ay! Aquí hacen el almuerzo casero, el puro colombiano. ¡Piámoslo! Y tiene carne o pollo, arroz, ensalada... ¿Papitas? ¡Piámoslo! El almuerzo colombiano. Pero cuando estemos frente al canal, no vas a decir papito. ¿Listo, mamá? Bueno, papito. Mira, es que nosotros quisiera... Yo quisiera un almuerzo bien trancado. Porque definitivamente no quiero cocinar. ¡Mamá! Papito. Mira, joven. Me dice el niño que ustedes tienen un almuerzo muy completo. Necesito saber si aquí hay almuerzo colombiano. ¡Claro! ¡Sí, señora! Pues eso está por verse. Deme dos. Uno para el niño y otro para mí. Mire, Andrés, donde esto no salga como yo quiero, me voy para mi casa y usted verá cómo se bandea solo. ¡Ay, mamá! Me quiero meter a la cocina para comprobar. ¡Qué vergüenza con Don Ronald! No importa, quiero ver. Señor, ¿cierto que eso no se puede? ¿Que eso está prohibido que no dejan meter gente a la cocina? Eso no se puede. ¡Claro que no se puede! Sí, ve que sí se podía, papito. ¿Cómo será el almuerzo colombiano de McDonald's? ¿Quedará la mamá de López satisfecha? ¿Le seguirá diciendo papito o niño? No se puede perder el próximo capítulo de la saga de El Almuerzo Colombiano. ¡Claro que no se puede perder el próximo capítulo del año! Gracias.